Bien, estamos de vuelta en el Meridiano, nuestro invitado en el día de hoy, José Abreu, vocero del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermano Almundo. Encantadísimo de estar aquí en este Meridiano. José, dime, ¿cómo está el PRD? Muy bien. ¿Pero el PRD dice que es un partido de un 1%? No, no, jamás. Esa es una narrativa del Partido Revolucionario Moderno y el presidente reelecionista Luis Abinader que quieren llevar esa falsa percepción a la ciudadanía. Nosotros desde el pasado julio del año 2023 venimos con un programa de juramentación continua que no se ha parado. El partido toda la semana tiene juramentaciones de personalidades, tanto del ámbito político como social, cultural, deportivo, de todas las esferas. Y llegando al partido, el compañero presidente, candidato y líder, Miguel Vargas Mardonado, se ideó, si se quiere, juntar a los ex-presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández. Y ahí se orquetó lo que es la alianza rescate RD y tú sabes que eso tiene al gobierno temblando. Pero dice el presidente Luis Abinader, digo, en esta semana que va a ganar el 70% de la alcaldía. Eso dice el presidente, tal y como tú señalabas ahorita, que este es un gobierno de bulto. Cuando hacía el análisis junto al amigo Viedo, Leo Viedo, el análisis tanto con el tema de la inauguración de una parte de la presa, una parte, porque no pueden hacer nada, como ustedes decían, y también lo que cuando tú tocabas el complejo turístico de Pernales. Pero recuérdate, recuerden ustedes, que lo propio hicieron ellos cuando la situación que tuvimos de inundaciones tras la lluvia del pasado 4 de noviembre del año 2022, fueron a diferentes sectores de aquí del Gran Santo Domingo, específicamente a los ríos, a los irasoles, y ofrecieron de todos. Luego, volvimos la naturaleza y no golpeó y lo denudó con la otra situación que se presentó en noviembre pasado, el 18, pero de ahora, del 2023. Y todo eso que ellos prometieron en el 2022 se quedó en narrativa, porque es un gobierno de bulto. Y todo lo que prometieron en esos sectores, que yo te hice referencia, y en otros, no cumplieron nada. No cumplieron nada. Y entonces, esa es la percepción que ellos le quieren vender a la sociedad. Pero la realidad es que nosotros vamos a tener una victoria amplia en todo el país. La alianza anunciada, porque se está trabajando para su crecimiento en la parte congresual, se está trabajando para su crecimiento, pero hasta el momento lo que hay consensuado, lo que hay anunciado, porque consensuado hay otro capítulo que todavía no conoce la sociedad, abarca el 91% de la geografía nacional electoralmente hablando. Y el 88% de la matrícula electoral, esto es un gobierno de bulto, de narrativa. Nosotros le vamos a dar una pela ahora en el primer proceso municipal, en el 18 de febrero, ahora próximo. O sea, dime una cosa. ¿Cuántos candidatos lleva la alcaldía del PRD? Nosotros llevamos 33 candidatos a la alcaldía en diferentes municipios. Hay acuerdos de ellos que son bipartitos y otros que son tripartitos. Acuerdos que el bipartito o que es con la fuerza del pueblo o que es con el PLD y el tripartito ambos. Entonces, por ejemplo, aquí en el distrito, el tripartito, tenemos al compañero Domingo Contreras, que es el candidato, pero los compañeros del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, aunque llevamos al compañero Domingo como candidato nuestro a la alcaldía, debemos de votar en la casilla 4. El compañero Domingo es el candidato nuestro y la compañera Yané Camilo es la vicealcaldesa, pero debemos de votar, reitero, en la casilla 4. Entonces, lo propio tenemos en Santo Domingo Norte, el acuerdo de tripartitos, en los alcajizos bipartitos, ahí en los alcajizos tenemos al alcalde y candidato, el compañero Cristian Encarnación, y ahí tenemos una alianza con la fuerza del pueblo, la candidata a vicealcalde es de la fuerza del pueblo, y así sucesivamente. Pero, por ejemplo, aquí en la capital, en el distrito, pero dice que Carolina Invencible. Pero Invencible, ¿dónde? Dice que tiene un 70%. Pero Carolina... ¿No se hace que usted va a competir? Pero mira, en la parte periférica del distrito, llámese los barrios, llámese, perdón, llámese el campo del distrito, el campo. ¿Cuál es el campo del distrito? El campo del distrito son la ONU, la Abandonada, Arroyo Manzano, la Isabela, Fundación. Esa es la parte que todavía, tú sabías que todavía hay fincas, con grandes tensiones de terreno, es la única parte que le queda al distrito rural. Tú vas por ahí y la alcaldía no ha hecho una obra, no ha hecho un metro de acera ni contiene. Ahora, haciendo bulto, porque tú un gobierno de bulto, también ella hace bulto. ¿En el distrito? Sí, así es. Frente a la puerta del cementerio de Los Girasoles, para llamar la atención, hicieron una cancha y un parque. Pero, ¿y por qué tú no vayas a obra al centro de Los Girasoles, que tiene más de 100 mil habitantes, más de 100 mil habitantes, apenas tiene, para darle seguridad a esa ciudadanía, apenas tiene un destacamento con 10 agentes de la policía. Ustedes que ahorita tocaban el tema de la reforma policial y esas cosas. Esa es la situación. Pero hay un tema mucho más grave de ahí, hermano, y es el tema de la alimentación. Aquí hay un segmento de la sociedad que está pasando hambre, hermano. Así, literalmente, como te estoy hablando. Aquí hay una franja de la sociedad nuestra que a este momento, que van a ser alrededor de la una de la tarde de este viernes, no han desayunado, ni café han bebido. Agua, porque el agua es un poco barata. Porque un botellón de agua te cuesta 90 pesos. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la realidad de lo que está viviendo la sociedad dominicana, hermano. ¿Me entiendes? Nosotros lo vamos a arrollar con ellos, vamos a pasear con ellos. Pero, por ejemplo, en Los Alcarrizos, que está aquí en... Encarnación. Encarnación, pero también, por otro lado, hay un candidato del PLD, por otro lado hay un candidato del PRM, ahora Junior Santos. Eso no es una ventaja para la oposición, que ustedes estén dividiendo el voto. Fíjate qué pasa, hermano. El poder de esta alianza, Recate-RD, consiste en que los acuerdos no son impuestos como en anteriores, y como el PRM, que tiene ruido por demás. Aquí los acuerdos vienen de la base hacia los organismos superiores de los diferentes partidos. ¿Me entiendes? Los compañeros allí en la base se ponen de acuerdo ellos y nosotros respetados. Ahora, donde no se pusieron de acuerdo, tampoco la cúpula de ninguno de los partidos impone, porque no se pusieron de acuerdo. Y esa es la realidad, lo que usted plantea. Bueno, pero esos son, de las grandes alcaldías, esos son la parte minoritaria. Ahora, se están invitando algunos de esos compañeros, tanto del PRD como del PLD o de la Fuerza del Pueblo, que están compitiendo, pero que uno reconoce que no tienen la capacidad. Es lo que están deseando. Claro. Y se están llamando, se están llamando de manera armoniosa a que ellos, porque si no lo hacen, recuérdate que si no lo hacen, ellos, o sea, el candidato a renunciar, hay problemas porque algunos se pueden ir al constitucional. ¿Me entiendes? Entonces, si no, la ley lo ampara. Sí, se está en eso. Entonces, ellos van a ver noticias en ese sentido antes de, ustedes la van a escuchar. Hay compañeros que ya han entrado en razones, que ellos no van a ganar y van a desistir de su candidatura, van a renunciar y pasarán a apoyar al que tiene los mayores números. Mira, nos queda poco tiempo del programa y yo quisiera que tú me hablaras un poquito, tú que fuiste cónsul. Así es. La situación de Haití, ¿cómo tú la ves? Y además, rápidamente, ¿cómo ha manejado el gobierno dominicano la crisis haitiana? Mira, la situación de Haití cada día se pone más oscura. Las potencias, tanto Estados Unidos como Francia, Canadá, se han quedado en una retórica de amagar y no dar, de ofrecer y no dar. Ayer en la reunión del Consejo de Seguridad, Kenia dijo en el Gol Popular Dominicano que no fía, o sea, que hasta que tanto no le desembolsen los recursos, no va a mandar los efectivos para allá. Hay un tema de asunto en Kenia de que el tribunal, un tribunal emitió una sentencia en contra del envío de la tropa, pero eso ahora va a apelación y después debe de ir a la Suprema. O sea, en lo que eso se ventila, si depositan los recursos, mañana esos 2.500 o 2.600 efectivos están en Puerto Príncipe. El manejo de las relaciones dominico-haitianas por parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y el presidente reeleccionista, Luis Abinadel, ha sido un desastre. Ha sido un desastre, hermano. Independientemente de lo que tú puedas considerar de Haití, Haití es nuestro vecino, que tenemos que convivir, y nosotros somos lo llamado a crear las condiciones, convivir en el sentido de que no podemos decir, bueno, es un vecino que yo no lo quiero al lado, yo voy a vender mi casa y me voy. No, no, es obligado que lo vamos a tener ahí. Entonces, usted no puede, un gobierno no se puede manejar sobre la base de un presidente que en un momento dado coge un pique y tira un decreto, ¿me entiendes? Así no se puede manejar un gobierno con unas relaciones con nuestro hermano de Haití. Haití es una realidad, te reitero, tanto en la parte territorial como en la parte migratoria y en la parte económica. El empresariado se ha beneficiado sobremanera de ese mercado, pero también nosotros no hemos beneficiado de la mano de obra haitiana porque tú sabes que es una mano de obra barata, ¿me entiendes? ¿Y el comercio? Ah, sí, el comercio, ya te hablé del comercio. Los comerciantes alrededor de la frontera que son... Por ejemplo, cuando las medidas que tomó, aquello que se vistió de militar y llevó guardia por el tema del canal de... Mira, eso fue una mala decisión cuando el gobierno despliega todo a un arsenal de militares hacia la frontera. Tú recuerdas, a propósito, que tú tocas el tema, helicóptero y una parafernalia como si nosotros fuéramos a pelear con... Una guerra. Sí, con Venezuela. Vinieron de Marta de acá. Así es. Entonces, eso unificó la sociedad haitiana. La unificó. Independientemente de la situación que ellos tienen, eso unificó la sociedad haitiana y ellos se empantalonaron y tú has visto la situación que ellos dicen que hasta tanto no se han levantado toda esa medida que se tomaron ellos no van a ver las relaciones como antes. El tema... El tema... Yo comparto y apoyo el tema del padrón biométrico. Eso sí, porque es una cuestión que además nos ayuda a nosotros con el tema de la seguridad. Pero lo demás debe de seguir como estaba. Debe de seguir como estaba. ¿Entiendes? Eso es lo que yo entiendo. Dime, finalmente, que nos quedan unos minutos. ¿En qué estaba Arra Maldonado? Mira, tal y como te decía ahorita, el compañero Miguel empezó el mes de julio ese proceso. Pero ahora, a mediados de diciembre pasado, del año 2023, inició todo un programa de visita en todas las regiones del país. Cada semana, la semana... El fin de semana pasado inició ahí, en el municipio de Los Alcarrisos, el pasado viernes. Y posteriormente, el sábado, se fue a Puerto Plata y Sosúa. Ahí son actividades de masa. Los compañeros están llegando por millares aquí, a su partido, a su viejo PRD. El domingo estuvo en la vega. ¿Cuál es el problema del PRD? Porque según el PRD, todo lo que es un partidito de más de 1%. Y además ellos que le han conquistado varios dirigentes importantes. Y este fin de semana, el compañero Miguel va hacia La Romana, mañana sábado, y luego el domingo estarán en la provincia del Seibo. No, eso es una falsa, te estoy diciendo. Los números, estamos ahí a la vuelta de un proceso ahora, municipal, el próximo 18 de febrero. Y ahí ustedes comprobarán que todo es, lo que te reitero, una narrativa del Partido Revolucionario Moderno en contra nuestra y el presidente reeleccionista Luis Abinadel. El PRD es un partido que está fuerte, consolidado alrededor del compañero Miguel. Dame el número, ¿qué te ocurre que va a sacar la alianza opositora? ¿Cuántos municipios va a tener? Nosotros vamos de los 158 municipios, nosotros andamos rondando entre los 120 y los 130 municipios. ¿Y alcaldía? Bueno, te estoy hablando de municipios y ya los otros distritos. Ah, distritos municipales. Sí, ya los otros distritos municipales. En cuanto al tema congresual. Tú te estás agarrando, tú te estás agarrando. No, esa es la realidad. ¿Y el 120 no? Sí, esa es la realidad, hermano, esa es la realidad. Esa es la realidad. Es que el PRM es un partidito. No tienen los aliados de la Marcha Verde, no tienen un sinnúmero. Eso es lo del gobierno. Así es. Entonces, son un partidito. Y estas tres organizaciones, las tres con estructura, cuando estemos el próximo 18, en cada uno de los recintos electorales, tú vas a ver que el pleito es mucho a poco a favor de la Alianza Recate RD, que presidirá el país, uno de ellos, ya sea el compañero Miguel Valgas o Abel Martínez o el amigo Leónel Fernández. Uno de ellos, el que coja en primero o segundo lugar. En primero, ¿por qué te digo primero? ¿Por qué es probable que uno de los candidatos de la Alianza Recate RD coja más votos que el presidente Luis Abinadel? No hay ninguna encuesta que dice eso. Pero es la encuesta, esa es la narrativa. Es que si tú te vas a los sectores, hermano, abre esos teléfonos que no hagan un call center. Sal y ya hay un joven ahí, lo hacen mucho, pero es un joven en La Vega que te hace una encuesta de 10 minutos y él sale corriendo sin edición. Eso lo inventé yo. Bueno, tú eres patrón de eso. Bueno, mira, esto no fue el tiempo, ya entonces lo que queda esperar el 18 es lo que está pasando. Claro, y antes de nada darte la gracia y también hacer un llamado a la sociedad dominicana que cierre en fila alrededor de cualquiera de los partidos de la Alianza Recate RD, en lo que ellos consideren. Pero debemos de cerrar fila para recatar a la sociedad dominicana de este mal gobierno, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, y el candidato reelecionista, el presidente Luis Abinadel, darle una pela de calzón quitado y de esa manera reubicar nuestro país que está de verdad, de verdad, que va a calabino. Así es. José, gracias. Gracias. Señor, nos vemos. Fideliza por el día de hoy en el Meridiano. Ya nos reencontramos el lunes con el general Freddy Sandoval. Hasta entonces. Gracias. Gracias.